Así, nos vamos Enamorabas a los choferes interesados por el carro Te sentabas junto al volante como si fueras la dueña No sabías que ese carro pertenecía a otro dueño No sabías que ese chofer también tenía su familia ¿Cómo te gusta el carro? Estás a su lado del chofer Y gritas como si fueras la dueña Increíble pero cierto Te amas arriba de Chos y Cani Te estoy mirando, oiga mujer Ya no puedo decirte nada porque pienso retirarme Ya no puedo decirte nada porque pienso alejarme Por el puente de Combapata cuántos carros habrán pasado Igualito por ti Cholita cuántos cholos habrán pasado Por el puente de Combapata cuántos carros habrán pasado Igualito por ti Cholita cuántas veces te habré pasado Baila, 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 baila Baila, baila, goza Guadalupe Macedo, Manuel Chocanaya Por descanso, Espinar Blanje Cicuacho querido Cicuacho querido